O sea, literalmente es un mundo que no conocemos. Podría ser una morena o podría ser una güera, pero vaya que hay bellezas bajo el mar. Si aguanto la respiración y subo, se hace una fisura como la que tenemos aquí y sí genera un daño. Voy a hacer la demostración de cómo ponérselo. Pero no se ríen, porque no va a cerrar este cinturón conmigo. No te veo haciendo tu examen, ¿eh? Pregúntame. ¿Cómo dices que hay una barracuda? Como buzos debemos aprender a vestirnos, ¿no? Todo teto. ¿Cómo, güero? ¿Cómo, güero? Hasta parece que estás tomando leche. ¿Qué pasa si voy soltando muy poco aire? No importa. El chiste es que tú vas a explotarlo yo, güey. ¿A dónde estamos llegando? Cozumel. ¿A dónde vamos? Al hotel. O para un video no dices eso, para un video dices... Al paraíso. O algo así. A dibujar la maleta. ¿A dónde vamos? Al paraíso. Eso. Al paraíso de la aventura. Cozumel. Toto ya no quiere salir en mis videos. Toto. ¿Puedes meter? ¿Puedes meter? Lorenzo ya no quiere salir en mis videos. Ya se cubre. Y es grande. Y es cool. El objetivo primordial de esta vacación es aprender a bucear. No solo eso, sino que sacar nuestro certificado UBADY, que es la empresa más famosa mundialmente conocida. para poder bucear ya en cualquier parte del mundo. Los chifones que ya vas de vacaciones y ya tienes una nueva puerta para conocer algo increíble, que es el océano. Hoy vamos a nuestra primera clase de tres. Traemos toda la actitud. Brum, brum, brum. Mira, no tanto. No tanta actitud, pero no. He perdido el conocimiento. He tenido dolores de cabeza por migraña, convulsiones accidentes, cerebrovascular, lesiones significativas en la cabeza o he sufrido de lesiones o enfermedades neurológicamente persistentes. Así vemos el mundo. Pero esto es lo que nos podemos encontrar. Podría ser una morena o podría ser una güera. Pero vaya que hay bellezas bajo el mar. Creo que este es de los deportes más placenteros que existen. Hay unas cosas increíbles. Hay unos colores y unas sensaciones únicas. La neta es que hacerlo a lo güey te puede ir muy mal porque hay muchísimas reglas que mientras las cumplas no pasa nada. Y esas reglas las vamos a aprender en nuestro curso de Paddy. Vamos a lidiar con morenas enojadas. No, no es cierto. Caballitos de mar psicóticos. Son peor las güeras enojadas. Exacto. Pues creo que te vas a ir a un caballito de mar. Estás mamadísimo, Totó. Es que también qué buena genética tienes. De mi mamá. Claro que de mi mamá. Cool, ¿no? Ya se ve, cool. Hasta parece que estás tomando leche. Bueno, a ver, quítatelo. A ver, ¿cuántos metros es una atmósfera? Diez. Diez metros, muy bien. ¿Qué es una atmósfera? La presión. Muy bien. Entonces lo ponemos de esta manera. Y luego de esta. Voy a hacer la demostración de cómo ponérselo. No se ríen porque no va a cerrar este cinturón conmigo. Este aquí atrás, nos lo colocamos en la cintura y me voy a doblar hacia enfrente. ¿Por qué no debes de dejar de respirar nunca en el buceo? Porque te pueden explotar los pulmones. La regla más importante es porque los pulmones son como globitos y esos globitos a presión se comprimen, se hacen más chiquitos. Entonces cuando llegamos a diez metros, el volumen es diferente y si yo inyecto aire a diez metros, ese pulmón llega a su volumen normal. Si aguanto la respiración y subo, se va a expandir y puede tener una fisura del pulmón, una ruptura. No necesariamente explotar, porque no es lo que puede ocurrir, pero no es fatalidad, es una raspadura como la que tenemos aquí. Se hace una fisura y sí genera un daño. Entonces para evitar ese tipo de accidentes, la regla de oro es nunca aguantar la respiración, respirar lenta, profunda y continuamente. He dicho. Ándale. Próxima parada, la punta del muelle. La de este estudio, Lorenzo, y este estudio, Fato, ¿verdad? Ya se les asignó el tanque, cada que se les asigne hay que poner estos tanques en esta posición. Sin equipo o con equipo, el tanque siempre tiene que estar acostado. Si ustedes dejan su tanque parado tres pasos de distancia, van a apagar la pizza. Por eso nunca me deshago de esto, siempre me gano una o dos. Hay una tapita que ahorita les voy a mostrar que siempre tiene que estar limpia y tapando la primera etapa. Si cuando la vemos el equipo, esa tapa no está puesta, van a hacer el sándwich de langosta. ¿Ese cuál es? Un sándwichito de langosta delicioso aquí en Lechef. Vamos a aprender a armar el equipo porque es parte de la certificación. Como buzos debemos aprender a vestirnos. Y la válvula tiene que estar del lado derecho. De esa manera sé que mi tanque es la parte de enfrente y la parte de atrás. Vamos a colocar el strap dentro del tanque, ¿no? A la par. ¡Oh! ¿Ok? Tenemos el regulador con cuatro mangueras. Esta es la tapita de la que les hablaba. Es el protector de humedad o polvo. Lo que voy a hacer es colocar mi primera etapa en mi válvula. Y miren cuánto aprieto. Al tope. No más. Tenemos mi inflador de baja presión. Y va conectado a nuestro inflador. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Para poder inflar nuestro chaleco compensador. Cuando estemos en la superficie y cuando estemos abajo del agua para tener flotabilidad neutra. Ahora vamos a liberar presión. El de arriba es profundímetro. El de abajo es aire. O sea, gasolina, velocidad en un carro. Y vamos a abrir. Y ahora vean. Tenemos 3 mil libras, ¿no? Ahora hay que abrirlo todo, 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 todo hacia mí. Ya que lleguemos al tope vamos a regresarlo media vuelta. Tengo que purgar. Miren cómo baja. La presión ya se va bajando. Ahora, ya habíamos hablado de la regla del sándwich de langosta, ¿verdad? Esta es la regla del sándwich de langosta. Cada que quito mi primera etapa, inmediatamente sopleteo un poco de aire. Para secarlo y evitar que haya polvo y colocarlo en la parte correcta. También al tope, ¿no? También al tope. Entonces vamos a desconectar todo. Y siempre recordar que mi tanque va en el piso. Vamos a armar y desarmar el equipo como lo hicimos tres veces. Y ya tenemos 3 mil libras, ¿no? Checa que tengas tu aire completo. Revisamos que todo esté bien, pero aquí te faltó un paso, mira, Lorenzo. Acá o no? Exactamente. Checa de profesor. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es entrar al agua. Nos vamos a equipar. Todo teto, dedo. ¿Cómo estás, Mila? He hecho la mano. ¿Está pesado, va? Pesado. Ay, güey. Ahí les va. De esta manera es como vamos a brincar. Vamos a ir hacia adelante, nunca hacia abajo y hacia el horizonte de la playa, ¿no? El paso del gigante, exactamente. Ok. Y ahora tengo esta rola aquí en mi cabeza. Discutimos un poquito los efectos de la presión sobre el cuerpo humano, ¿ok? Mientras más profundo bajemos, va a haber más presión. Vamos a entrar al agua, pum, 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 uno por uno, como pingüinos de Madagascar. Gorditos y bonitos, ¿no? Y vamos a nadar hacia la parte baja. Y nuestro cuerpo va a sufrir cambios bien importantes. Tenemos espacios de aire en el cuerpo. ¿Cuáles son? Los pulmones, senos paranasales y oídos, el espacio artificial en la máscara. Entonces los ojos y la máscara es otro espacio de aire que hay que compensar. Lo demás no hay ningún problema. Para compensar los espacios de aire de los senos paranasales y oídos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien fácil. Dicho mi nariz, y soplo a través de ella. Muy suave. No esforzarse, porque si no esforzamos podemos lastimarnos. O tragar saliva. La máscara, bien importante, porque cuando bajemos, esa máscara si no la compensamos va a hacer un efecto de succión, como una ventosa. Entonces vamos a tener molestia. ¿Cómo la vamos a compensar? Sacando aire poco a poco por la nariz. Pulmones, bien importantes. Todos son importantes, pero no son más delicados. Vamos a respirar lenta, profunda y continuamente. Y la regla de oro del buceo es... Nunca dejar de respirar. Segundo ejercicio. Vamos a descender y vamos a aprender a cómo limpiar un regulador de agua. Yo les voy a demostrar el ejercicio de quitarse el regulador abajo del agua. Entonces, ¿cómo voy a hacer para no romper la regla de oro? Si ya no tengo el regulador en la boca, vamos a soltar pequeñas burbujas. Entonces vamos a respirar una vez. Preparándonos dos veces. Suficiente aire. Me quito el regulador. Me lo coloco. Exhalo. Y vuelvo a respirar. Tercer ejercicio. Este güey no se paró. Tercer ejercicio. Me quito el regulador y lo dejo ir. Mientras exhalo por mis burbujas. Entonces ya no tengo regulador. ¿Dónde está? No hay problema. Mano hacia el frente. Va a bajar. Mano derecha. Va a bajar y va a tocar la pierna. Cuando esté aquí en esta posición, yo me voy a mover hacia la derecha. ¿Para qué? Para que la manguera se abra. Voy a hacer mi círculo de atrás hacia adelante. Mi manguera va a quedar en mi brazo atrapada y voy a colocarla en mi boca y voy a purgar nuevamente. ¿Ok? ¿Te desesperas de que no encuentras tu regulador? ¿Puedes agarrar el loco? ¿Puedes agarrar la fuente alterna? O de todas maneras yo voy a estar ahí bien cerquita para cualquier situación. Señales. Señales. Allá abajo del lado nos tenemos que comunicar. Por eso traer a mi esposa a bucear es una chulada, güey. Porque es el único lugar donde está callada. Señales de comando. Esta es una. Pregunta y respuesta. No importa cuántas veces les preguntemos si están bien, siempre tienen que darnos la señal de regreso. Segunda de comando. Hacia arriba. Para abajo. Y alto. Cada que vean la señal me contestan con la misma señal. O si ustedes la hacen yo les voy a confirmar para estar en el mismo canal. Otras señales que vamos a utilizar es esta. Algo anda mal. Porque aquí o estamos bien o estamos mal. Y usen su dedo índice. Problema con mi oído. Problema con la máscara. Problema con lo que ustedes sientan. Y resolverlo ahí abajo o ascender. Esta señal. De rodillas, perros. Vamos a hincarnos, ¿ok? Ustedes veanme a mí, ¿ok? Uno por uno. Síganme los buenos. No, esa es otra mamada, ¿no? Bien importante que aunque estemos en agua bajita, nunca voy a usar mi chaleco para salir. Nunca lo voy a inflar y ¡fum! me voy para arriba. No way. Es un chaleco compensador. Que va a compensar el peso con la ingravidez del agua y me va a tener neutro. Y en la superficie me va a mantener flotando sin esfuerzo. ¿Va? Cuando lleguemos a la zona roja, es la zona de precaución. Llegamos a la zona roja y no quiere decir que ya se acabó mi tiempo. No, tengo suficiente aire para ascender, regresar, decirle a mi compa que ya nos vamos a estar seguro. ¿Ok? Entonces nunca vamos a esperar a llegar a menos de, en este caso, 700 libras. ¿Cómo me vas a decir que no tienes aire? Esta es la zona, ya no tengo aire, ¿cuál es la zona? Aquí. ¿No vamos a agarrar del aire de alguien más? Todavía no. Solamente quiero que experimentemos lo que se siente. ¿Cómo te fue? Me encantó. ¿No te desesperabas ahí? ¿No te llegaste a desesperar como... No. Como puta madre, es como que se movía todo. Es raro como que sentir, es como que respiras con la boca, como que... Como que quería respirar con la nariz porque como que tu cerebro no asimila, que no has salido a respirar, entonces como que... Como que quería respirar con la nariz y ahí era cuando se me empañaban los lentes. Es muy difícil, como que tienes que calmar mucho. O sea, lo sentí como... Igual hice una como mamada, pero lo sentí como una meditación. O sea, como que es mucho de como controlarte, como controlar cada parte de tu cuerpo como... No sé, lo sentí muy raro. A mí me encantó. Tienes que concentrarte como en todo y a la vez en nada. No, es que es otro mundo. Es así... O sea, literalmente es un mundo que no conocemos. Yo veía así como si fuera un desierto, porque había como poquitas plantitas en un lugar, después pura arena y después como que iba pasando un pez solitario. Hay varios ecosistemas dentro de un ecosistema, ya sabes, como que existe como lo que es como el coral, que hay como toda una civilización y como que nosotros fuimos a una civilización no tan civilizada. Ok. Que estaba muy cool. Me gustó mucho. Oye, ¿y qué viste ahí abajo? Vimos una morena que sacó su cara así. ¿Cómo? No, no la voy a hacer. ¿Viste esas que eran como unas plantitas así que cuando te acercabas como que... Sí, ¿no? Sí las viste. Esa la vi por Toto. ¿Eso qué? Me rasguñé. Me rasguñé con una piedra. Y Toto también todo el tiempo tenía una limitación, que es su rodilla. Aparte, la rodilla de aquí está recién operada y la rodilla de acá... No, mami, te la pasaste. Está toda jodida. No, no, ya no. Y Toto, era como momento de estar hincado y Toto estaba como que... Así, todo medio parado. Sí, pobre. Estaba rasposillo, ¿no? ¿Eh? Es que, y de antes me metí... No, de tantito y ¡pum! Me pegué con una piedra. Ay, sí me escuchan, te lo prometo. Sí, sí, sí se escuchan. Está este micro. Igual y no se escucha. No, sí se escucha. ¿Y qué tal que no? Presta. ¿Te gustó bucear? Estás, estás. Chingón. Mañana volvemos, ¿eh? Ha terminado nuestro primer día de curso. Vimos cómo armar el equipo, cómo se llama el equipo, para qué sirve cada cosa, las reglas básicas, algunas señas importantes. ¿Cómo lo vio, profesor? La verdad, sí, este, sí la arman. Creo que pueden llegar a ser unos grandes gustos. Con todo y que pusiste tus reglas para comer gratis, de que el sándwich de langosta, al que no limpiara la primera fase y al que dejara el tanque, te fuiste sin comer. Hoy, pero siempre. Mañana será otro día. Ok. Mañana le pagaremos la comida, si es que la cagamos. Creo que una parte muy extraña y muy peculiar de este deporte, disciplina o pasaporte a un nuevo mundo, es que tienes que tener mucha teoría y la tienes que tener muy bien estudiada, porque ya abajo del agua es muy difícil aprender algo. Lo tienes que aprender primero afuera y luego practicarlo ya abajo del agua. Si tienes un problema, no puedes salir a la superficie a resolverlo, porque ese sería el problema. Salir a la superficie no lo debes de hacer. Menos así a lo güey, abruptamente, de que ves algo que te espanta y subes. No. Ves algo que te espanta y tienes que ya saber qué hacer. Y por eso hay una certificación PADI para que la gente que te va a llevar a bucear sepa que tú ya tomaste el curso y que ya tienes como una licencia. Abajo del agua realmente no puedes fallar. Y es muy difícil fallar si ya tomaste el curso. En esta teoría que se requiere, hay todo un curso de PADI que existe ya en internet, donde lo vas resolviendo y vas pasando preguntas para ver si realmente aprendiste. A ver, ahí te va, Mila. ¿Cuántas atmósferas hay a 30 metros de profundidad? 4 atmósferas. Muy bien. Porque es la atmósfera que tenemos a nivel del mar, esa es una atmósfera, y cada 10 metros es una atmósfera más. Lo único que me dificulta es esto y esto. ¿Qué y qué? Como que yo siempre hago bien, pero esto es para arriba. Ajá, exacto. Y esto es bien. Esto es ok. ¿Y cómo harías un ok, pero para que te vean los del barco? Exacto. Debo compensar. Desde el principio y con frecuencia, antes de sentir molestias, claro que sí. Solo si me duele al empezar o a sentir molestias, no. Bien. La regla más importante del buceo autónomo es respirar continuamente y nunca aguantar la respiración. Sí, ya. No voy a leer las siguientes porque sí, esa es la regla más importante. No te veo haciendo tu examen, ¿eh? Pregúntame. ¿Cómo dices que tienes un problema, que tienes frío? Exacto, muy bien. ¡Órale! ¿Cómo dices que hay una barracuda? Exacto. ¿Qué boca, boliza? Ok, ok. He completado con una puntuación del 100%. Obvio estoy de acuerdo. Esto está interesante. Importante. Saber las cosas que pican y que no pican. Medusa, raya, erizos, pez escorpión. Estas muerden. ¡Cocodrilos! Algunos tiburones. No todos. Ya me está dando miedo bucear. Faltó decir policías que son bien mordelones. Día 2 de nuestra clase de buceo para sacar nuestra faddy certification. Vamos a ver qué nos depara el futuro. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, gracias. No mames, jugando ajedrez, güey. Acá, güey. Quien nos viera. Ya vas. Chido chavos. ¿Qué va a pasar el día de hoy, profesores? Hoy vamos a continuar con el curso. Paraguas confinadas 3, 4 y 5. Vamos a aprender a quitar y poner equipo bajo del agua. Vamos a aprender a compartir aire, simulando una falta de aire, valga la redundancia. Vamos a aprender a hacer un ascenso controlado de emergencia, a inflar una huella en superficie, a nadar sin máscara ya que la otra vez solamente respiramos y practicar flotabilidad que es importante por el consumo de aire y proteger el medio ambiente. Eso es lo que se va pintando al día de hoy. ¿Por qué la flotabilidad ayuda a proteger el medio ambiente? La flotabilidad ayuda para, obviamente, no maltratar los organismos, corales, no remover la arena, porque aún en la arena tenemos pequeños pececitos como el flounder, como las alichas o algunos nudibranquios. Entonces la flotabilidad me va a ayudar a proteger el entorno, uno, y dos, consumo de aire, tres y el equipo que no esté arrastrándose y llenándose de arena. Ok. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije yo? ¿Qué les dije yo? Que hoy era un día nuevo, ¿verdad? Tres pasos lejos de su tanque y ya tenemos una pizza ganada el día de hoy. Pizza. A ver, cuéntanos los pasos. Uno, dos, tres. Ah, no, sí, no, espérame, güey. Uno, dos, dos. Me encanta la pizza de Meat Lover. Oh, yeah, baby. Vamos a entrar al agua, a ayudarnos unos a otros a hacer el paso de gigante. Tres. Y me voy a quitar el cinturón de plomo, siempre con la hebilla hacia abajo, para evitar que se pierdan, pero como nosotros le hacemos el nudito, no importa la posición, pero sí es importante crear el hábito de que siempre la hebilla hacia abajo, por si lo tengo que soltar, no se quede atorado en las mangueras. Siempre que me quite un cinturón lejos de mi cuerpo y lo suelto. Luego vamos a ayudar a un compañero que esté cansado, puso cansado. Entonces, vas de cuenta que está mi comadre allá cansada, ¿no? Como ayer, ay, me duele mi oído, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces llega acá el héroe, este, Lorenzo, ¿no? Oye, ¿qué onda, comadre? ¿Qué te pasó? No, estoy cansado. ¿Sabes qué? Pues, infla tu chaleco, te voy a ayudar y vamos a practicar el remolque para ayudar a esta persona a llegar a la orilla o al barco. Salen a la superficie y no ven a su grupo cerca por alguna razón o el barco. No hay bronca. Inflo mi boya y me espero a que el capitán me observe. Es por seguridad. Sale, entonces, todo esto es en superficie. O sea, parece mucho, pero no es tanto. Una vez que lo empecemos a realizar, fluye. Y aparte ustedes no están tan... Este... No son tan problemáticos. Y vamos a hacer los ejercicios de abajo del agua. Y lo primero que vamos a hacer es el ejercicio de flotabilidad neutra. Esta es la señal. ¿Ok? ¿Sí recuerdan el otro día que nos pusimos allá y les dije, veanme a mí cómo estaba así flotando? Que parecía yo, este... Un bombón de asesino ahí abajo flotando. Una beluga. Una beluga rosada. Esa es la flotabilidad neutra. No estoy yéndome al fondo, donde tampoco me estoy yendo para arriba. Y es bien importante empezar a eliminar el mover las manos. Ya es importante que a nosotros a este nivel ya las manos no las movamos para bucear. Porque es un deporte de relajación. Y mientras más me muevo, más consumo aire, menos controlo mi flotabilidad y menos disfruto. Se da en cuenta que respirando despacio puedo tener aire. Oígame no mi ahorco. Es mucho aire. Y eso es motivo de más para arriba, ¿no? Exactamente. Ya se veamos cómo se siente, ¿no? Es uno por uno abajo del agua. Treinta segundos. Treinta segundos. Siento que hay una onda en el buceo que cuando tienes un problema da pena decir porque le arruinas la buceada al grupo, ¿no? Yo como... No hay de otra. Les dije en el... Como que tener la idea de, güey, mejor arruinar la buceada que... Que tú. Arruinarles la vida a todo. A todo. Entonces, por eso les dije desde el principio es un deporte que elegí porque no hay ganadores. Es un equipo y todos trabajamos como tal. Aquí si ustedes tienen que subir, vamos. O si yo tengo que subir, vamos. O sea, después resolvemos el pedo en la superficie y siempre habrá otro día para ganarnos una pizza a la segunda caída, carnal. Tú dejas que se acerque a esa persona en fuera de bajo el aire. ¿Qué es lo primero que va a hacer en una situación real? Te va a agarrar a ti y te va a agarrar el que tienes en la boca. O sea, situaciones reales son así. Entonces, si tú lo ves venir, se lo pones así enfrente y es lo primero que va a haber. Y para esta patada, ¿no? Ya que esté respirando mi buzo de mi fuente alterna. ¿Estás bien, güey? Ya. ¿Estás bien? Ahora el Roman Handshake. De esta manera vamos a controlar el ascenso. Y vamos a simular un ascenso. Vamos a hacerlo estacionario. O sea, vamos a simular que estamos nadando, pero no estamos nadando. Entonces, haces eso y desinflas tu chaleco para ir para arriba. Para ir para arriba. Y lo vamos a hacer igual por 30 segundos, ¿no? Y luego vamos a cambiar de roles. Vamos a hacer donador y receptor y luego vamos a cambiar. ¿Te empieza a avisar o es de que de repente... No, no, no. Pues va a ir poniendo resistencia poco a poco. Ok. Y es bien rápido darte cuenta porque se siente. O sea, cabrón. Voy a checar mi formanómetro. Nomás tengo 100, 200 libras. Y mira. Una bocanadota de aire. Con una sola exhalación voy a tener que nadar 10 metros mínimo. Yo empiezo desde aquí y jalo mi bocanada de aire grandota. Posición de Superman. Y voy a nadar exhalando todo el tiempo haciendo el sonido de... Hasta que le llegue al otro lado. Ok. ¿Va? Ese es el ascenso controlado de emergencia nadando horizontal. Entonces vamos a tener que llegar del punto A al punto B. ¿Va? Quiero que escuchen porque... Quiero de verdad dejar bien claro que hay que hacer el sonido. Y hay que exhalar en todo momento hasta llegar al otro lado. Todo el equipo se mantiene en su lugar. No voy a quitarme el regulador, nada. Yo solamente inhalo. A su puta madre. Tres. ¿Qué tan rápido lo voy a hacer? Nuestra velocidad de ascenso viene en el manual. Es de 18 metros por minuto. 60 pies por minuto. Si yo tengo que avanzar 30 pies o 10 metros, me debe de durar esa bocanada de aire aproximadamente 25 a 30 segundos. Exacto. Si yo llego del punto A al punto B en 5 segundos, voy muy rápido. Y aquí en super horizontal no hay bronca. Pero hoy mismo vamos a hacer ese ejercicio de adevis. ¿De verdad? Vamos a subir. Por eso es importante que ese ejercicio quede bien, bien clarito. Ay, me da miedo hacer ese. Para sacar el aire. Y lo que es todo lo que he leído que no hay que hacer, lo vamos a hacer. Exactamente, pero controlado, por eso se llama controlado. Luego vamos a ascender y vamos a decir, no mames, ya estoy bien cansado, chingón. Vamos a ver cuánto aire tenemos, porque tenemos que ir a hacer un último buceo aquí enfrente, donde vamos a hacer el CESA. El CESA o ahora sí vertical. La salida de vergonza. El CESA es al final. Cuando yo les haga así, es CESA. ¿Qué pasa si voy a ir soltando muy poco aire? No importa. El chiste es que tú vas a explotarlo yo, güey. La velocidad es importante, ¿ok? Porque obviamente si voy más rápido, hacia arriba de lo que estoy soltando, puede haber una situación. Vamos a ascender despacio, por eso yo voy con ustedes. Vamos a tener una línea en medio para el CESA. Entonces yo voy a agarrarte de tu chaleco y de mi línea. Ustedes no pueden agarrar la línea porque van en esta posición. Y si yo veo que vas muy rápido, por eso tengo mi línea en la mano, ¿qué voy a hacer? Voy a ir frenando. O sea, no hay manera que a ustedes les pase algo. ¿Y si me cabe el aire? Pues puedes respirar, por eso traes tu regulador en la boca. ¿Qué va a pasar? Nada. Solamente vamos a detenernos. ¿Y qué crees? Otra vez. Otra vez para abajo y vamos a repetirlo. ¿Y ya voy con mil? ¿No hay boca de subir y bajar muchas veces? A esta profundidad no he bro. Ok. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Muy bravas. Debo confesar que yo ya hice este curso. Esta es la tercera vez que hago el curso, pero no me he graduado. No me he graduado porque tengo acá. No sé, se me va la onda. Y la verdad es que creo que estaba esperando ese momento para que mi graduación fuera con mis hijos. Creo que eso me da más emoción todavía porque además nos abre una llave, una puerta, una posibilidad a que ahora a las vacaciones llegas y dices, ah, mira qué bonito está este lugar, pero ¿cómo estará adentro del agua? Entonces ya llegas a donde sea, rentas tu tanque y blu blu blu. Me parece perfecta y sí, estoy de acuerdo. Ah, y también es muy cool nada más decir, tengo una certificación de buzo y tú no. Exacto. Plan de hoy, vamos a salir en el barco a bucear, a hacer los últimos dos buceos de entrenamiento de estos muchachos. Vamos a buscar un lugar, empalancar ladrillos para ver si podemos encontrar tiburones, tortuguitas, rayas águila y de ahí un buceo más bajito para terminar la parte de navegación subacuática y divertirnos más que nada. Vamos a ir a un lugar que se llama Cuevones. Vamos a bajar. Para puros Cuevones como nosotros. Y hoy domingo cae re bien. No, ya no, ya no, ya no. Vamos a bajar a una profundidad no mayor a 18 metros. Todos vamos a ir descendiendo al mismo tiempo. Esto es un área protegida, por eso todos tenemos nuestros brazaletes de parque marino y los guías tenemos las credenciales para poder operar en esta área protegida. El barco se llama Manatí. Trabajamos en el canal 06, porque si alguna razón salen ustedes y no ven el barco cerca, hay muchos barcos. Ya hablan a la Manatí en el 06, por favor. Ok. Pero por si acá... Pero en el curso, en la página de Paddy, habla de que hay que tener planificado si algo sale mal. Si algo sale mal. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿No? ¿Todo bien? Let's do it. ¿Alguna vez soñaste con volar? Pues esto es lo más parecido que existe. Nada más que en vez de volar arriba de casas y parques y el mundo cotidiano, aquí vuelas en un planeta extraordinario. De hecho es el mismo planeta en el que vivimos, pero visto desde las profundidades, todo es distinto. Por más que tengas una GoPro que graba increíble en 4K, con los mejores colores, nunca va a ser lo mismo estar viviéndolo. Los colores cobran una vida impresionante. Todo está mágico. Todos los peces te llaman la atención. Podrías quedarte viendo a uno por horas, pero sería una estupidez porque siempre hay otro más divertido para ver. Siempre he pensado que hacer cosas chidas es horrible cuando no las puedes compartir. Y nada me da más gusto que compartir este momento con mis hijos. Creo que están impresionados más que yo. Ellos han de pensar que así es cualquier vez que bajas a las profundidades, pero creo que en esta ocasión tuvimos un montón de suerte. Cozumel está increíble. Seguramente muchos que han buceado aquí hace años me van a decir que nada que ver con lo que se veía hace 10 años. Por eso tenemos que cuidar todo lo que tenemos, porque es evidente que nos lo estamos acabando. Hay lugares donde ves zonas muertas y lugares donde ves un montón de vida, pero todo debería de ser como lo veíamos hace unos años. Todo lleno de vida. Y creo que eso está en nuestras manos. Por eso también me gusta traer a mis hijos aquí, porque estoy convencido de que no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Lo primero es que la gente se enamore de lo que tenemos y se dé cuenta de que lo tenemos que cuidar. Aquí estamos viendo por primera vez un tiburón. Mis hijos nunca habían buceado y en su primer buceado están viendo un tiburón. El tiburón está inofensivo ahí frente a nosotros. Es enorme. Estamos viendo al león del mar frente a nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran emoción! Unas hermosas langostas que hasta se me antojó verlas con mantequilla ahí en mi plato. Estrellas de mar, que por más que sean cosas muy comunes, verlas de frente es impresionante. Esta mantarraya que tenía una cola gigante. Da un poco de miedo, pero siento que mientras no molestes a los animales, los animales no van a venir a hacerte nada. Mila siempre intentando cosas nuevas, acá intentando hacer unas donas. Al final, esta dinámica es para divertirse y para ser felices. No nomás para estar acá concentrados y pensando en no cagarla. Hay que estar pensando en cómo disfrutarlo cada vez más. Y por fin vimos a una tortuga. Mila se moría de ganas de ver una tortuga. Y ahí estaba comiendo coral, paciente. Pudimos llegar, acercarnos. Obviamente no hay que tocarla porque no hay que tocar nada de lo que está en las profundidades. Una es para no lastimar el entorno, porque nuestra piel tiene una grasa que no le hace bien a la vida marina. Y otra es para no lastimarnos nosotros, porque hay cosas que las tocas y te pueden hacer daño. Entonces las manos abajo del agua solo sirven para echar un chin-champú, piedra, papel o tijeras y para rascarte si te da comezón. Es increíble dejarte llevar por la corriente y nomás ir disfrutando del paisaje. Irte dando el rol por ahí, que te vaya llevando. Y al final de cuentas, cuanto menos esfuerzo hagas, más tiempo vas a estar abajo del agua. Entonces se trata de economizar energía. Casi casi estar inmóvil. Y con estar inmóvil, todo sucede a tu alrededor. La verdad es que la visibilidad estaba increíble. Y eso da mucha seguridad porque te puedes separar un poco del grupo y volteas para un lado, para otro, los ves, te acercas, continúas con la misión. Creo que nos tocó un gran día. Y estoy súper agradecido porque mis hijos pudieron vivir una de las mejores experiencias que han vivido en su vida. Esta morena, ¿qué me dices? Está de miedo. No sé por qué a mí siempre me han dado miedo las morenas. Pero esta estaba gigante. Una nueva forma de hacer donas. Que tenemos que practicar. Y aquí nos pusimos a hacer el experimento de si llenábamos la botella con el aire a 15 metros de profundidad. ¿Qué iba a pasar cuando fuéramos subiendo? Ya habíamos visto cómo al bajar se achicharraba y se hacía chiquitita. Pero queríamos ver si al subir la presión hacía que tronara la botella. La verdad es que nos faltó un poco de presión, pero sí llegó muy dura. Eso es lo que puede pasar con tus pulmones si no sigues las instrucciones. En este caso, lo hicimos todo correcto. Salimos a la superficie y es de verdad como si hubiéramos nacido en un mundo nuevo. Suena cursi, pero así se siente. Qué gran día. Estuvo increíble. ¿Qué somos? ¿De veras quieres que lo diga, güey? Sí. ¡Busos certificados! Lo dice Alex, lo dice Paddy. Ahora sí vamos a ponernos un Paddy de aquellos. Paddy no, 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 de aquellos, güey. Sí, bien. ¡Sí! Y no son piratas. ¡No son piratas! ¡No se lo quité! ¿Cómo se fue, Chouch? Bien, bien. Esa morena estaba gigante, ¿no? Estaba enorme. El grosor era así. Muy cabrón. Estaba muy cabrón. Dos tiburones y una tortuga. ¿Viste tu tortuga que querías ver? Sí, la vi. Ahí te quedaste. Y yo decía, bueno, ya vámonos. Ojo, o sea, el patrón de su caparazón es como que ver todos los colores que tiene el caparazón. O sea, como que tú lo ves y dices, ah, pues de lejos se ven tres colores. Si lo ves de cerca son más de cien. Sí, es verdad. Son más de cien colores como mezclados, grillosos. Como que hay tantos peces tan bonitos que ni siquiera sabes a dónde voltear. Sí, es verdad, ¿no? Sí, o sea, los colores más bellos de la naturaleza están en el mar. Sí, es verdad. ¿Se sienten diferentes ahora que ya son buzos certificados? Obvio. Sí, ¿no? Es como un upgrade. Ya tienes una estrellita más en tus logros de vida. Eso lo dije yo. Yo dije lo del upgrade, papá. Deja de copiar mis ideas. Buenas tardes a todos ustedes. Ahora tienen la llave hacia un mundo nuevo y diferente. Se han vuelto embajadores del mar, donde su responsabilidad es salvaguardar la integridad, su seguridad y sobre todo el bienestar de los océanos y el suyo propio. Buceen bajo sus propios límites. No excedan absolutamente nada de lo que han aprendido. Ahora yo saludo a los que se han certificado como Open Water Divers. Por favor, felicidades. Lorenzo, por favor, te pido que ya no hables tanto, brother. Cálmate, por favor, pero di unas palabras. Prometo cuidar los océanos, mi integridad y la de mis compañeros cuando buceen. Pero siempre, siempre bucear con una sonrisa en el rostro. Claro que sí. Estoy orgullosa de mí, de mi familia. Le doy gracias a todos. Le doy gracias al coach. Gracias, todo muy padre. Y nada, gracias. ¡Hijo! De veras es tu hijo. ¡Somos graduados! ¡Ahora agarren su... ¡La medalla de plomo! ¡Que venden su medalla de plomo y se echan a coger. ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, equipo! Tenemos que agradecer al César, que fue el que hizo las tomas épicas. Ahí está. Él fue el que hizo las tomas épicas. Gracias. Chigón, mientras tanto a ustedes, ya sábanas, pa' que cobijas, like, compartir y siempre, siempre sonreír. ¡Gracias, mamón! ¡Ah, eso estuvo chingón! Like y compartir y siempre sonreír. ¡Qué obo! Y esos canciones, hasta los canciones perdieron aquí. ¡Bienvenido a mi jacuzzi! ¡Ah, nos vemos! ¡Que lo hagan ellos!